Tiene la palabra el diputado Daniel Goyán. Bueno, gracias Presidente. Estamos terminando una jornada larga en donde a diferencia de algunos diputados preopinantes o diputadas, creo que hemos tratado temas importantes que le van a mejorar de alguna u otra manera la vida a nuestros conciudadanos. Entonces, esta última ley que nos toca tratar ahora es probablemente una ley que tiene aspectos por ahí un poco técnicos, pero que ha sido consensuada en la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud Pública y que cuenta con el aval de todos los bloques. Así que damos por descontado de que vamos a poder aprobar esta media sanción. Les decía que es una cuestión un poco técnica porque ciertamente hablar de resistencia antimicrobiana puede sonar para muchos que no estén en el área de la salud o de las ciencias, de la biología, de la medicina, le puede resultar extraño. Pero realmente hay que entender que es un problema serio porque la humanidad se está quedando sin recursos terapéuticos para tratar enfermedades producidas por microbios. Es muy probable y esperemos que no, pero es muy probable que algunos de los que estamos en este recinto necesitemos un agente antimicrobiano en el devenir de nuestra vida y no lo tengamos, no esté disponible el tratamiento adecuado para una enfermedad porque se está produciendo una pérdida de eficacia cada vez más acelerada de esos recursos terapéuticos. De por sí esto se produce naturalmente, pero la existencia de una serie de prácticas inadecuadas hacen que este proceso se vaya acelerando mucho más y no le está dando tiempo a la ciencia a buscar alternativas. Hay hoy bacterias que no tienen el antibiótico correspondiente. Esas prácticas pasan por problemas de prescripción. Muchos profesionales médicos, médicas, prescriben inadecuadamente a veces antibióticos que no hacen falta. Una mala dispensación. Todos somos testigos, recién alguien me decía por acá, yo voy a la farmacia y pido un antibiótico y me lo dan sin receta. Un problema muy grande de automedicación. Tenemos una costumbre en los argentinos de automedicarnos y somos uno de los países más automedicados del mundo. Una cuestión que tiene que ver con el formato con los que se comercializan los medicamentos, que nos dan una cantidad que no alcanza para el tratamiento y al momento, lógicamente, al tercer día nos sentimos bien, dejamos el tratamiento y decimos, ya estoy bien, tomé 3 días de antibiótico en lugar de los 7 que corresponde y lo que sucede es que seleccionamos las bacterias que aguantaron los 3 días y después esas se reproducen y son obviamente más resistentes y necesitan más cantidad de antibióticos. También tenemos un problema que está vinculado al engorde de animales, particularmente en la industria avícola, con un uso enorme de antibióticos para la profilaxis, la metafilaxis y los tratamientos de los animales que ya están enfermos cuando ya se enfermaron, que ahí estaría bien, pero para la profilaxis es un uso absolutamente inadecuado y desproporcionado que luego se transmite en resistencia bacteriana hacia los seres humanos. La mala publicidad que genera expectativas y banalización sobre el uso general de los medicamentos, aunque particularmente de estos artículos no se puede hacer una publicidad, la banalización continua que tenemos sobre el tema de cómo se publicita el consumo de los medicamentos en general, forma un sentido común que hace que terminemos equiparando cualquier medicamento a cualquier otro y entre ellos los antibióticos o los antimicrobianos. En fin, hay una serie de factores que están produciendo hoy esta situación de multiresistencia, es decir, cuando hay resistencia a tres bacterias, de resistencia extrema, cuando hay resistencia a la mayoría, y de panresistencia, que es lo que hoy ya estamos observando en muchas situaciones en donde además nacen siendo infecciones adentro de los hospitales, en los lugares de cuidados de la salud, pero que también empiezan a salir esas bacterias afuera de los hospitales o de los centros de cuidados de la salud. Determinado tipo de clepsielas, estafilococos, enterococos, acitinovácter, seudomonas, salmonellas, campilobacterias, hoy ya tienen distintos grados de resistencia, algunos de ellos no tienen tratamiento hoy antibiótico. Entonces, decimos, estamos ante una situación grave. En el año 2015, quien les habla estaba en el Ministerio de Salud de la Nación y abordando este problema junto con la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el ANLIS, el ANLIS, el ANMAT, el Instituto Nacional de Epidemiología, el SENASA, el INTA, la Asociación Argentina de Enfermeros para el Control de Infecciones Intrahospitalarias, la Asociación de Facultades de Ciencia Médica del país, etc., bajo los lineamientos y las preocupaciones expresadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hicimos una resolución conjunta con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de aquel entonces. Abordaba prácticamente todo lo que aborda esta ley, esa resolución, pero evidentemente del impacto fue casi nulo, por eso es que decimos necesitamos de una norma más fuerte, una ley, para ver si en esta oportunidad se logra avanzar en la resolución o por lo menos en minimizar este problema. conformamos en ese entonces una comisión que ahora vuelve a tomar vida en esta ley, pero esta vez ya por ley, si es que se aprueba, que es la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. Esta ley vuelve a retomar la creación, pero además en el marco de un Plan Nacional de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. ¿Qué procuramos con esta ley? Aumentar la vigilancia y el control, aumentar el monitoreo de todas las apariciones de estos casos de resistencia y actuar preventivamente o retrasar el proceso de expansión de este tipo de microbios. Plantear un fortalecimiento de lo que llamamos farmacovigilancia, que es un programa que está en el ámbito del ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Mejorar la investigación, mejorar el uso racional y adecuado a través de la concientización. Trabajar sobre la prescripción y sobre la dispensación, a través de la creación además de la figura de receta archivada para este tipo de medicamentos, de manera de que no se pueda ni dispensar ni prescribir livianamente. Trabajar sobre el tema de la publicidad, que ya nos vamos a referir un poquito hacia el final, es un problema mucho más amplio que es de la resistencia antimicrobiana. Trabajar sobre el tema de las muestras gratis. Ustedes saben que muchas veces se van a los consultorios, sobre todo en aquellos lugares donde la gente no tiene recursos, y el médico le entrega 4, 5, 10 medicamentos que tiene ahí de muestras gratis, antibióticos. Y se produce esto que les estaba diciendo antes, las personas toman esos antibióticos 2, 3 días, no cumplen el tratamiento y están alimentando fuertemente la resistencia antimicrobiana. Hablábamos recién de la presentación. En la Argentina tenemos presentaciones de los medicamentos, en este caso los antibióticos, los antimicrobianos, que no tienen relación con la cantidad total de pastillas o de jarabe que hay que tomar para un tratamiento. Entonces nos venden de a 8, de a 16, cuando el tratamiento es de 21 comprimidos, porque hay que tomarlo 7 días a 3 comprimidos por día, por ejemplo. Esa forma de prescribir tiene una intencionalidad comercial, que es que compremos 2 envases y nos sobren varios medicamentos. Nos sobran varios medicamentos que después, cuando un tío, un hermano, un primo, tiene algo parecido a lo que nosotros creemos que tuvimos nosotros, vamos y le damos lo que nos sobró. Muchas veces esos procesos son virósicos y le estamos dando un antibiótico y estamos generando realmente un daño importante. Pero es una práctica permanente del conjunto de la sociedad, vuelvo a decir, en una situación de banalización de la utilización de los medicamentos. El tema de la salud animal, como decíamos, la ley procura fuertemente un descenso gradual, pero constatable, de la utilización profiláctica y para el engorde de los antibióticos. Miren, hay un problema global con el tema de los medicamentos. Hoy estamos abordando una de las cuestiones críticas que tienen que ver con que nos estamos quedando sin herramientas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades, que además no es solamente el tratamiento de las enfermedades. Procedimientos como la diálisis renal, tratamientos oncológicos, cirugías complejas, también necesitan de un soporte de antibióticos y no los vamos a tener, con lo cual también va a impactar en otros tipos de procedimientos, de tratamientos. Les decía que no es un problema solamente de esto. Tenemos una situación que es mundial, pero que en nuestro país es realmente preocupante, que es esta lógica del medicamento vendido, entregado, comercializado como una mercancía más de mercado. Y los medicamentos no son esos, claramente no son esos. Hay trabajos que nos están mostrando que en el mundo la morbi-mortalidad que están produciendo el uso indiscriminado de la medicación y de la automedicación, hoy ubica un segundo o tercer lugar en causas de morbilidad y de mortalidad. Es un tema grave. Producto, vuelvo a repetir, de una lógica de mercado cuando se considera a los medicamentos. Y terminar diciéndole, Presidente, que si rigieran normas de la época de Ramón Carrillo, si rigieran normas como las leyes conocidas como las leyes de Oniativia, de comercialización de medicamentos, estas cosas no sucederían, estas cosas no sucederían porque no se podía hacer cualquier publicidad en la ley Oniativia. En la ley Oniativia había que demostrar cuáles eran los costos reales de producir un medicamento. Era una ley que realmente le daba un sentido social a esta herramienta que es tan importante, pero que si terminamos utilizándola mal, se produce que la necesidad de que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas puedan acceder a los medicamentos en condiciones de equidad, pero también con un criterio fuerte de racionalidad, eso se vea realmente en jaque. Por eso celebramos fuertemente que hoy podamos tener media sanción para esta ley, pero saber que si no nos concientizamos todos y cada uno de los ciudadanos, si no tenemos una acción fuertemente, muy proactiva en términos de esta concientización, toda ley, tal cual pasó con la resolución del año 2015, va a caer en saco roto. Así que creo que es una tarea de todos y todas hacerse cargo de lo que manda esta ley, sea una realidad por el bien de la salud de todos los argentinos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Goyán.